¿Contra quién necesitamos protegernos? Se nos definió que contra los enemigos. ¿Cuántos enemigos tenemos? ¿Cuántos? Uno. Eso se definió en la primera conferencia. ¿Qué hace este enemigo para vencernos? Miente. Tiene sus artimañas. Ahora vamos a ver lo que nosotros vamos a hacer para detener esas artimañas. Ahora ya no es el conocimiento exterior, sino el interior. Aquí puse esta escritura muy conocida, Salmo 91.1. ¿Aún de memoria me la pueden decir? ¿Alba? Salmo 91.1.1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuál protección es más grande que esta? ¿Cuál protección es más grande que la misma sombra del Omnipotente? Quisiera que notáramos dos promesas muy hermosas de parte del Señor. Ahí, en el mismo capítulo, Salmo 91.4. Quisiera que alguien leyera el verso 4. Si alguien lo tiene ahí en sus Biblias, Salmo 91.4. Un voluntario, rápidamente, sin demorar. Escudo, defensa y adarga. Ataque. Es su verdad. La verdad de Dios es ambas nuestra defensa y nuestra retaguardia. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Igual, rápidamente, tenemos buscadores muy ágiles. Aquí, como se nos comprobó hace unos instantes. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. ¿Alguien lo tiene? Jacqueline. Sabemos que el que es nacido de Dios no peca. Más el que es engendrado de Dios, el maligno no le toca. El maligno no te puede tocar. Vamos a analizar las dos partes de este versículo. Una, nacer de Dios, ser engendrado de Dios, para estar cubierto por esta promesa. ¿Cuántos ya nacimos de Dios? Todos nacimos de Dios, no todos, pero la mayoría. Ya hemos nacido de Dios y estamos cubiertos con esta hermosa promesa. El maligno no le toca. Por eso tiene que usar esas artimañas. Porque, como decía nuestro hermano, es limitado a su propia naturaleza. Solamente hay un Dios todopoderoso. El maligno no le toca. Decláralo. En este momento, el maligno no me toca. Ahora, vamos a abrir nuestras Biblias a Efesios 6, verso 13. Efesios 6, verso 13. El que lo tenga. Toma toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes. Algo importante que notar, porque de esto voy a hablar, de la armadura de Dios. Tenemos las promesas de Dios, que nos va a proteger. Pero lo que nosotros nos toca ejercitar, es esto. Toma toda la armadura de Dios. Quisiera pedirle a mi hermano Abraham que pasar aquí. Va a ser nuestro soldado modelo. Cuando David vio que el gigante estaba burlándose del pueblo de Israel. Él quiso hacerle frente a ese gigante. Cuando le dijo al rey que quería hacerle frente a ese gigante. En rey lo que hizo fue lo vistió de la armadura que usaban sus soldados. En ese momento, David ni se podía mover. Era una armadura sumamente pesada. Y David no estaba entrenado ni ejercitado para eso. Para que mi hermano Abraham tome una armadura. Su cuerpo tiene que estar listo. Tal vez un escudo mida de su propia altura. Si la medida de fe es así de gran. Tal vez la cota de justicia sea pesada. Porque la justicia es algo fuerte, sólido. Si no estás ejercitado en lo que viene siendo la palabra y el conocimiento de Dios. Tu cuerpo espiritual no va a tener las fuerzas para tomar la armadura de Dios. Y esto aún ya viene siendo mandamiento de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Para que podamos resistir en los días malos que van a venir. Decía nuestro hermano Víctor. En la vida del cristiano no todo es gozo. No todo es felicidad. Hay mucho gozo. Y hay gozo en la tribulación. Pero en la tribulación se batalla. En la tribulación puede ser dolorosa. Puede ser que te agobie. Así que, con la armadura de Dios, vamos a resistir en el día mal. Vamos a sobrevivir esas artimañas. Si no, créanme que no va a tener el camino más fácil. En la primera parte de la armadura que menciona aquí el apóstol, en el versículo 14, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. Quiero ir explicando qué viene siendo cada parte de la armadura. Los lomos de verdad. Esto venía siendo un cinto grueso que cubría esta parte del abdomen. Esta parte del cuerpo viene siendo el lomo. Acá atrás. Lo que viene siendo entre las costillas y el pelvis. Aquí, están uno de sus órganos más sensibles. Tu estómago, tu hígado. Aún los boxeadores, uno de los lugares que más duele donde les peguen. Dicen, es la zona hepática. Ahí te debilita. Si no tienes esta área protegida en la guerra, como sea, ahí va a ir la espada, ahí va a ir la flecha, ahí va a ir el ataque de tu enemigo. Esto es primordial que esté vestido de verdad. Lo sensible de tu cuerpo espiritual debe estar ceñido de verdad. Dios es verdad, el diablo es mentiroso. Que la parte sensible de tu ser espiritual sea verdadero. Sea vestido de Cristo. Sea protegido con este cinto grueso. Muchas veces era solamente un cinto. Otras veces colgaban mismas protecciones. Todo para proteger los lomos. Los lomos. Ahora, con la verdad de Dios, protejamos esta parte sensible de nuestro cuerpo espiritual. Ahora, la cota de justicia. Dice, y vestidos de la cota de justicia. Aquí, vamos viendo el cinturón de los lomos y la cota. La cota venía siendo esta protección. Ambos por enfrente y por detrás. Esta cota era gruesa, fuerte, pesada. ¿Por qué? Porque aquí están tus órganos más vitales aún. ¿Qué está en esta área? El corazón, los pulmones, el esófago, el páncreas. Órganos vitales que sin estos tal vez falleces. La cota de justicia, lo más vital de tu cuerpo espiritual, debe ser justo. Justicia de justo, no justicia de juicio. Dicen romanos, no juzguemos. No juzguemos que no seamos juzgados. Lo acompañé con esta escritura de Isaías 1.17. No sé si alguno está en modo. Aprender a hacer bien, buscar juicio, precipitar a la grada, o ir en derecho al huérfano, amparar a la vida. Vamos a leerlo una vez más con el micrófono. Disculpa. Aprender a hacer bien, buscar juicio, precipitar al agraviado, o ir en derecho al huérfano, amparar a la vida. Aprender a hacer el bien, buscar juicio, lo justo, lo bueno, le decía el Señor. Y luego decía, Lleguemos pues y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos como el canesí, como la nieve, serán emblanquecidos. Ve como lo acompañaba en un aprendizaje de lo bueno, de hacer la justicia. Que tus órganos ahora vitales de tu cuerpo espiritual estén protegidos por la justicia de Dios. Por lo justo que era. ¿Cuán justo era el Señor? ¿Cuán justo es Dios? ¿Cómo dicen romanos? Dice, hasta a Esaú aborrecí, mas a Jacob amé. ¿Es Dios que es injusto? Mas dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Sigamos esa misma justicia, dejándolo en las manos de Dios, lo que no podemos controlar. Esa misma justicia, haciéndolo bueno, cuando sí lo puedas controlar. Pero ves cómo cubres ahora tu torso con la justicia de Dios. Ahora, dice, lo que sigue aquí, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Siguió con el calzado. Con una de las cosas que más se gastaba en lo que viene siendo la carrera de un soldado. Caminaban kilómetros y kilómetros de distancias. Tiraban, me imagino, meses sin un par nuevo. ¿Por qué dice el apresto? Cuando una fábrica la hacían aprestada, era que la hacían doble reenforzada. La tejían de tal manera que iban a durar más. Que iba a ir mucho más bien tejida y apresto. Es sinónimo de preparado. Ahora, si vas calzado con tal vez un Evangelio de paz no aprestado, ¿qué va a suceder? En los primeros kilómetros que caminen se van a deshacer y pues vas a quedar descalzo. Pero si caminas con un Evangelio de paz bien aprestado, si caminas con ese apresto del Evangelio de paz, te va a durar mucho. Vas a recorrer distancias grandes vas a llevar el Evangelio a toda criatura y todo el que creyera y fuera bautizado éste será salvo. Si no está preparado, preparado, tal vez no te va a aguantar. ¿Qué vamos a hacer con el Evangelio ahora? Prepárate, conócelo, conoce tu doctrina, sobre todo un Evangelio de paz. Un Evangelio de paz. La paz más hermosa que se nos ha dado, mi paz os dejo, mi paz os doy. no como el mundo la da, Dios la doy. La paz de Cristo. ¿Paz de Cristo? Amén. Gloria al Señor. Cuán hermosa paz es la que nos da el Señor. Ahora, ¿qué dice el versículo que sigue? ¿Qué dice? Cuidado de aquí. ¿Cómo dice? Sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, dice, sobre estas cosas que les acabo mencionar, esta es una de las más importante. El escudo de la fe. ¿Cuáles son dardos del maligno? ¿De qué hablábamos al principio? El maligno no te toca. El maligno no se acerca a ti. Al menos que dejes que se te acerque. Pero resistir al diablo y huirá de vosotros. los dardos de fuego del maligno cómo van a llegar a ti? En pensamientos. Va a tirar dardos a tus pensamientos y los vas a ver ahí y si tu escudo de la fe no está bien ejercitado tal vez te dañe. Pero dice aquí en la palabra del señor que con este escudo puedes apagar todos los dardos del maligno. Todos los dardos de fuego de enojo de daño del maligno todos los puedes apagar con este hermoso escudo. Dice la palabra del señor que a cada uno nos es dada una medida de fe. Tal vez es un escudo mediano tal vez algunos tengan un escudo más pequeño tal vez unos tengan un escudo más grande ¿cómo lo vas a usar ese escudo? ¿Conoces la fe que el señor te ha dado? ¿Con un sí y no conoces cuánta fe tienes? Yo creo que la mayoría conocemos cuánta fe tenemos. tienes ejercitada esa fe por ejemplo si tú tienes una fe grande sabes usar esa fe grande si tú tienes una fe pequeña sabes usar esa fe pequeña porque si tuvieras fe como un grano de mostaza le dirías este monte traspásate de ahí tírate en la mar y eso iba a ser ahora los que tienen la fe grande qué tanto más no podéis hacer en el nombre del señor jesús qué tanto más no podéis vencer en el nombre del señor jesús pero tienes ejercitado ese escudo de fe tienes sabes usarlo declarar este problema yo lo vencí sabes declarar el maligno no me toque sabes declarar levántate en el nombre de jesucristo ese escudo de la fe lo sabemos usar también debemos de saber usarlo de una diferente manera qué tal para proteger a tus compañeros no en una guerra unos van corriendo y a veces sus compañeros los tienen que proteger qué tal el de más grande tenga que proteger al de un escudo más pequeño o el del más pequeño si lo tiene bien ejercitado tenga que proteger al del más grande vas a tener que hacerlo porque como vamos a ver en la siguiente conferencia si miras ahí el título como dice la unidad en la batalla dice la unidad el trabajo en equipo de nuestra guerra a veces vas a tener que usar tu escudo para ayudar a tus compañeros eso vas a tener que usar tu espada para ayudar a tus compañeros tenemos que tenerlo bien bien ejercitado sea la medida que se te haya dado ahora dice tomar el yelmo de salud el yelmo es un casco que llevaban es un casco con el que protegían su cabeza y salud que quiere decir salvación ese casco de salvación hechos 4 12 porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos ningún otro nombre hay salud salmo 3 3 quisiera que alguien leyera eso salmo 3 versículo 3 la honra y gloria del señor más tú jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza eres escudo alrededor de mí eres mi gloria el que levanta mi cabeza el que cuida mi cabeza el que ensalza mi cabeza con uno de estos un yelmo de salud cuántos no somos ensalzados cuántos no nos gloriamos en haber recibido esa hermosa salvación el que se gloria gloria es en Dios somos dichosos de recibir este hermoso regalo dichosos de tener este yelmo sobre nuestra cabeza de tener esa salud sobre nuestra cabeza eres mi gloria el que levanta mi cabeza el yelmo de salud y la espada del espíritu que es la palabra de Dios como decía el salmo 91 escudo y adarga es su verdad la espada del espíritu hebreos 4 12 tal vez mucho tenga memorizado este texto alguien que lo encuentre hebreos 4 12 para la honra y gloria a Dios hebreos capítulo 4 verso 12 porque la palabra de Dios es más viva y eficaz y más penetrante que toda espada dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las y las coyunturas y puétanos y disierne los pensamientos los pensamientos y las tentaciones esta palabra es la arma más fuerte de un cristiano es la arma más poderosa esta palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos imagínate un guerrero armado con una espada de este calibre es formidable se mira poderoso y si la sabe usar es poderoso la arma que tú traes es de un calibre inalcanzable esa arma que tú traes si la sabemos usar es más penetrante que toda espada de dos filos que alcanza hasta partir el agua las coyunturas los tuétanos y disierne los pensamientos esta espada tal vez una de las más importantes y es la palabra de Dios como dicen en la segunda de Pedro creo que es dice no donde dice que nos ayuda a crecer en conocimiento de la palabra de Dios y esto no nos deja estar ociosos el conocimiento de esta palabra te va a poner en acción el uso de esta espada te va a dar la acción más fuerte conoce tu espada conoce lo que tienes úsalo manejalo cuántos han visto las olimpiadas que están ahorita en la televisión salen unos atletas con esas adad como son espadas fencing se llama en inglés y ya ven a veces ni se les ve el movimiento cuando tengas así tu espada de dos filos el maligno no te toca lo garantiza la palabra del señor el maligno no te toca y ahora hay el verso 18 orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el espíritu y velando en ello con distancia y suplicación por todos los santos dice la dice la alabanza el poder del cristiano está en la oración nuestro poder está en la oración en pedirle a dios en decirle señor protégeme estar escondidos debajo de la sombra del onipotente en realidad estar escondidos detrás de esas alas dice otro canto la mejor manera de estar de pie es estar de rodillas la mejor manera que tú vas a estar firme es orando y aquí dice esta cita secular la mejor forma de defenderse es atacar cuando tú le haces frente a esta guerra espiritual con esta armadura que se te ha dado armadura poderosa ya lo has visto y armadura accesible no es una armadura fuera de serie es una armadura muy accesible para todos los cristianos tenemos la palabra de dios tenemos la salvación tenemos la fe que se nos ha dado tenemos el evangelio tenemos la justicia y la verdad pero aquí está la clave más grande de cómo nos vamos a defender de rodillas venciendo en oración Daniel oraba tres veces cuando Elías oró el fuego bajó oró Josué y el sol se paró así que esta va a ser mi conferencia aquí está armas muy poderosas con las que son equipados poderosísimas ejerciten las es una llamada alerta si no las tienes bien ejercitadas hazlo desde ahorita porque esta es una guerra que no podemos perder es una guerra que no vamos a perder porque el que perseverar es del fin este será salvo amén vamos a orar vamos a orar a todos el mundo bien gracias gracias gracias